no marco no me hizo el doble salto estuve a nada dios mío no puede ser hola toro cómo estás cómo va todo señor cómo va la vida que estoy sufriendo señor que estoy sufriendo en hd con cut head no por cierto no he visto más la serie ahora que recuerdo vamos 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 eso es eso eso no eso iba a ser muy estúpido pero como fallar una habilidad el soguión bajo babas dice vamos tí y él 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 y si se puede en este sentimiento si se puede y vamos si me pega el coso amarillo ese no la química y bueno 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 no sé cómo no bien porque siendo la todas las largas o buena 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 esquivada ok eso me la de ese recibido año por tanto y de esta casi por tanto también porque puede haberla esquivado de otra manera y tengo dos vidas 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 tengo tres ok vamos 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 no es una vida pero se puede Vamos a ver Vámonos 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 Y ahora sí, vamos Broder, no te mueres Me acaban de mentir Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Casi me caigo ahí Vamos 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 Vámonos Se le ganó esta desgracia Este desgraciado Dios mío Codíse como un C Una cosa así Una P menos Increíble Esgar 190 dice ¿Qué pedo Juan? ¿Quieres saber la historia del turismo? No Mi vale verga, aquí te va Parte de una edad antigua Las mascotas de los reyes de esos tiempos vivían mejor que los plebeyos Y para que los plebeyos no se rebelen contra ellos decidieron crear lugares para aprender a hacer manualidades como esculpido, correr más rápido y entretenerlos con eso ¿Por qué eres así? 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 algún problema que ya puede ayudarlo en resumidas cuentas cuando tienen dos tazas se logró dar 190 dice parte 2 para que la gente no se aburriera solo de eso deciden hacer las primeras olimpiadas en olimpia grecia el soguión bajo babas dice nene dime si tú estás pa mí como yo estoy puesto pa ti te llevo una noche a medellín y tú hago notas musicales notas musicales altavoz a volumen alto cara sonriendo con gafas de sol no lo mire muchachos para hacerle el esceno me interesa lo que estoy diciendo vencí a este jefe muy seguro de estado en celo con las cuatro vidas tío